Música Hay sabores por montones, vas a sonar la receta Aquí solo hay una meta, alegrar los corazones Unimos nuestros dragones, y en este verso construyo Un puente de unión musical, lleno de pasión y orgullo Y es porque aquí, cada cual, tiene lo suyo Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene Lo hace a su gusto cada cual, tiene lo suyo Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene Lo hace a su gusto cada cual, tiene lo suyo Acá sos de la experiencia, nunca perderás su esencia El sabor de un aprendiz, es el veterano de herencia Cuando unimos a conciencia, el alma y el corazón Entonces si que se enciende, la sabrosura del sol Porque cada uno tiene, su propio sacón Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene Lo hace a su gusto cada cual, tiene lo suyo Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene No hace a su gusto cada uno tiene, no hace a su gusto cada cual, tiene lo suyo Nuestra música es la esencia, el corazón borinqueño Nuestra salsa es el diseño, de un tambor y su influencia Dentro de ritmo y cadencia, esta grama de soneros Y es por eso que queremos cantarles con excelencia Queremos poner a gozar a toda la audiencia Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene Chispa, ritmo, sentimiento y cadencia Chispa, ritmo, sentimiento y cadencia Grave y sabor, mi ritmo te entretiene Aquí cada uno trae, aquí cada uno tiene Tengo la respuesta pueblo, soy la reina del sabor Me llamo Choco Horta, Chocolocochón Aquí cada uno tiene, aquí cada uno tiene Yo tengo la experiencia y la sabrosura Para que no lo pongas en duda Aquí cada uno trae, aquí cada uno tiene Ay, con el corazón y las ganas Esta salsa que uno ama y es todita para ustedes Aquí cada uno trae, aquí cada uno tiene Con ritmo y cadencia, el de lo instazón Yo soy de Puerto Rico, canto salsa con corazón Aquí cada uno trae, aquí cada uno tiene Tengo la cadencia, sabrosura y armonía Y eso es lo que tú prefieres ¡Vamos! ¡Cabénalo! ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! La salsa que yo te canto ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! Si eres sabor aboringen Pa' que bailen, pa' que apinquen Cada uno tiene Y pa' que no goce mi gente ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! Para el salsero nuevo y de antaño Para el que baila le lleno ¡Azú, balón! Aquí si tengo alejando ¡Azú, balón! Con estilo y elegancia ¡Azú, balón! Déjole un toque femenino Aquí nos unimos ¡Azú, balón! ¡Azú, balón! De la noción si te atreves ¡Azú, balón! ¡Ay, sabrosura! ¡Ay, sabor! Con mesura, con cadencia Esta salsa que es esencia ¡Azú, balón! La que el salsero prefiere ¡Azú, balón! Tiene este ritmo pero tiene comparación Para todo el que me escuche ¡Pero todo el bailador! ¡Azú, balón! ¡Aza, manía! ¡Vamos arriba! ¡Ay, sabor! ¡Carmencita, DJ! ¡Ay, sabor! Yo me lo cadencio con clave ¡Ay, sabor! De puro corazón ¡Ay, sabor! Pero siempre contentida ¡Ay, sabor! Comiendo a gozar al bailador ¡Ay, sabor! Cada cual su condimento ¡Ay, sabor! Lo añade en justa medida ¡Ay, sabor! Se pone pica y azúcar ¡Ay, sabor! Pa' que quede sabrosita ¡Ay, sabor! Yo le pongo condimento ¡Ay, sabor! Yo le pongo mi sazón ¡Ay, sabor! Salsa de la que te gusta ¡Ay, sabor! Que mueve tu corazón ¡Ay, sabor! Se juntaron los hilerientes ¡Ay, sabor! Y ya se siente el calor ¡Ay, sabor! A la hora que me llame ¡Ay, sabor! Porque es perfecta la ocasión ¡Ay, sabor! La receta está completa Perfecta combinación Juventud con experiencia Clave, sabor y cadencia Bailando en el mismo sol ¡Ay, sabor! 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 ¡Ay, sabor!